¡Suscríbete al canal! Se convierte durante décimas de segundo en el salvador de su equipo. Pero Guillermo le priva de la felicidad. Se consuma la locura. Es imposible. No, no, imposible. Bono. Sí, sí, tú sabes también. El gol está anulado. Pero él se arranca con una celebración hacia el banquillo. Allí. Carlos refuerza su pupilo. Está plenamente cuerdo. ¡El gol, el gol! Así que Vinny invita al árbitro a pitar. Gol. 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 Pero el árbitro no pita gol. Y Vinny... ¿Qué miras? ¿Dónde están las cámaras? Se impacienta hasta el punto de decirle a Carvajal... No, 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 no. Está loco. Hasta el punto de decirle al mismísimo árbitro... Vas a mirar. Vas a mirar. Está loco. Vas a mirar. Está loco. Quizá por estar en medio de la locura... Para Guillermo pasa desapercibido su comentario. Vinny transita fugazmente entre el enfado y la risa. La risa y el enfado. Mira, mira, mira. Delicia Jordán para que la vea con él en el marcador. Y mantiene firme. Imposible, Carva. Hasta que Guillermo toma la decisión. En un primer momento ambiguo. Porque Militao incluso semicelebra. Pero de pronto golpea la realidad. Y la locura ataca de nuevo. El joven brasileño le regala los oídos al colegiado. Porque se ha quedado con muchas ganas de celebrar un gol. Así que la venganza es... Otra locura. Para mayor goce personal. Los que antes se habían reído de su protesta recurren ahora a la misma estrategia. Y Vinny pregunta si quieren otra anulación. ¿Quiere otra? ¿Quiere otro? ¿Quiere otro? ¿Quiere otro? Dos a dos. Dos y el mío. Y eso que por entonces... Todavía falta la mayor de las locuras. El preciso instante... En el que Vinny se convierte en el hombre más feliz de la Tierra. A causa de la locura, la celebración se va de madre. Pero oh sorpresa. Junior se muestra más tranquilo que nunca. Y cuando el árbitro les dice que arriba que hay un partido que jugar... Vinny responde... Espera. No tengas tanta prisa. Ahí ha llegado su momento. El momento para soltar por fin. ¡Vamos, carallo! El momento de marcharse ufano del pincuán diciendo... Adiós, chicos. Se acabó la locura. En cero. De Movistar Plus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!